y bueno amigos buenos días una vez más ahora les voy a enseñar cómo a cómo instalar los los postes del barandal si lleva el primer proceso marcar dónde va a ir el poste después abajo del poste hay que poner un bloque de madera para que éste pueda soportar el peso de la gente cuando se recarguen los postes y después hay que medir la distancia del otro poste aquí los postes son de 5 pies perdón los rieles son de 5 pies los tengo que bajar primer poste y después cinco pies o el siguiente poste y luego de allí en la esquina de ahí va a llevar otro poste al centro aquí va a llevar angle brackets también para los para los postes como este es un ángulo 22 va a llevar un ángulo de 45 un bracket de 45 y ahorita estoy esperando que lleguen mis ayudantes para comenzar a decidir gracias amigos dale like y comparte el vídeo y toco la campanita para seguir haciendo vídeos y no siga creciendo gracias